Música Con la frente marchita Dale vamos, cantadlo todo Vamos, ya, un, dos, tres Música Sentado sin corro Merechaba Besos y corros Y las horas pasaban De prisa Entre el ojo y la grisa Te morías por volar Música Con la frente marchita Cantaba Gardel Y entre cintas de Jorge Con Levita bailaba con Freud Ya llovió Desde aquel chapuarrón Azao Viva cada domingo A tu puesto del rastro A comprarte Carricoches de viga de bar Uy, no está mal esto Música Duro las tormentas Tentando los años 80 Luego el sol fue secando la ropa De la vieja Europa No hay nostalgia peor Y a ganar lo que nunca jamás sucedió Buenos Aires es como nunca más Hoy fui a pasear Y a llegar A la plaza de mayo Yo me dio por llorar Y me puse a gritar Donde el tal Y bajado Y no volví mal A tu puesto del rastro A comprarte Carricoches de viga de mar Sombrerito de nata Con agüista del mar andan Y le llue enamorado Pero tú no te liñas más amor Que el del río de la plata Muy bien Muy bien Más o menos Que el del río de la plata